Muy buenas gente, retomamos este Blackwood Crossing y quiero suponer que no nos queda demasiado de esta historia y aún hay, bueno, alguna incógnita. Así que no me demoro más, no charlo más y vamos al lío. Recogemos a nuestro amiguete. Sí, gracias, porque nos has guiado hasta aquí. Que no hay nada. Y vamos adelante. ¡No, no, no! ¡Hostia, la salida! Bueno, pues nos toca avanzar. ¿Esto qué es? ¿La oscuridad esa? ¡Mierda! 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 ¡No puedo llegar! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya habíamos mirado. ¡Aquí! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Hasta la luz! No se puede mirar a donde viene, y da exactamente aquí. Vale. Pues vamos a por la cosa esa. Que la tenemos en este árbol. Y en el otro. Vaya, si te vienes conmigo. Se resiste, se resiste. Me he quedado un paso. Vamos a intentarlo. De traerlo hasta otro árbol, porque va desde el abuelo hasta ese árbol. De este árbol viene aquí. Vamos. Al otro árbol. Que estaba detrás. Venga, que aguantamos. Bien, ¿lo hemos traído? Está detrás a los árboles. Vale, vale, bien. La luz la tenemos relativamente cerca. Así que, amiga Umbra, estás lista. Ahí, ahí, ahí. No, eso no ha llegado. No, eso no ha llegado. Vamos otra vez. ¡Vamos! Bien. El siguiente está ahí. Voy a pasar el resto de mi vida洗ando mis manos. Bien. Quizás debería haber empezado por el abuelo, ¿no? Vale. Ahora sí que sí. Venga, Scarlet, un poquito más. Ahora sí que sí. Pues vamos allá, abuelo. Pues vamos allá. Aquí vas, toma esto. Te llevará a tu backup. No eres solo. Siempre recuerda eso. Gracias, granddad. Bueno, ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior, que hice una especie de, vamos, que me tiré a la piscina con la teoría de lo que pasa con Finn. Y creo que podemos ir viendo por dónde va la historia y lo que realmente pasa aquí. Pues muy bien, vámonos arriba de nuevo. No, no, no pienso volver a bajar. ¿Qué estás haciendo aquí? Me lo siento. Estabas de estar buscando a mí. Yo soy. Me ha hecho lo tuyo. Gracias, cabrón. Sí, porque de alguna manera le estás consolando. Aquí poco tenemos ya que ver. Pues no hay mucho más que volver hacia arriba. Que si mal no recuerdo, por aquí dábamos a la isla. En la que aparecimos después del tren, así que no sé si nos volveremos a encontrar en el tren. No lo sé, pero tiene bastante pinta de que no dejan de ser los sentimientos de Scarlett, incluso lo de Finn lo podríamos llamar... Pensaba que me podías salvar. ¿Tienes que me salvar? Sí, sí tengo razón en que Finn... Pues no, no está. Oh, la luz. Pues puede que sean... Remordimientos. Y creo que no voy mal encaminado. Si luego me equivoco me la como, eh, pero... Está siendo caldo. Vale, ¿de nuevo puzle? Sí, porque están por ahí. Vale, veo dos, estarán todos por aquí. Vamos a ver qué nos dice el padre. Tú hiciste todo lo que cualquiera puede hacer. Gracias por cuidarlos. Vale, eso se lo tiene que decir a los abuelos. ¿Esto qué es? Vale, demasiado cerca, así que... No creo que sea tan obvio. Vamos a buscar al abuelo. Ese es el niño cerdito. Bueno, a veces lo obvio es lo que es, pero... No quiero dar demasiadas vueltas. Aquí está la madre. El noviete. El fan de Donnie Darko. La profesora. ¿Y me falta el abuelo? ¿Dónde narices estás? Bueno, oye, pues... ¿Será ella? Ahora que estás de vuelta, te quedas, ¿verdad? Tienes que quedarse. No podemos quedarse. Nada de esto es real. No me falta. Pero bueno, vamos a ir probando. A ver qué dice este. No es demasiado tarde. Su abuela mantiene la clave. No... No entiendo lo que está pasando. ¡Míralo! Pero bueno, ya que estamos, a ver qué dice esta criatura. Me lo perdono, ¿no? Está me detrás. Me está detrás. No puedo ayudar. Es demasiado tarde. Me lo siento. No puedo mantenerlos seguros. ¿Qué pasa, padre? Esta es evidente, y tenía razón, no podía ser tan cerca, y creo que es lo que pedía, lo que decía el padre, algo así como que se supone que se iban a encargar de ellos, así que la primera combinación ya la tenemos. Por cierto, la tumba sigue aquí, aunque ahora mismo ya no nos dice nada. Ah, mira, pues pensaba que tenía que ser al revés, pues bueno. Vale, ¿tú con quién vas? ¿Qué dices? Ahora que estás de vuelta, ¿te vas a quedar, no? Tienes que quedar. No creo que sea él. Puede que sea el chico conejo. No es demasiado tarde. Su hermana mantiene la clave. Pues no. A ver tú, ¿qué dices? Yo estoy diciendo... Un poquito de lío. Porque lo estoy leyendo y estoy aparte intentando pensar dónde van. No quería ser mío. Quisiera ser amigo. Este habla calmado. No hemos escuchado a aquel. Vamos a probar si es con la madre y si no vemos lo que dice el cam ese. Vale, creo que era cam, ¿no? Vale, cam. Creo que era cam, ¿no? Vamos a probar si es. Oh, Cam, lo siento. No es demasiado tarde. Su hermana mantiene la clave. Tú puede que vayas con ella, que parece que está un poco desesperada. Ahora que estás de vuelta, te quedas, ¿verdad? Tienes que quedarse. Vamos a ver qué dice aquella parte, y ya los tenemos todos más o menos vistos. Tienes que dejarlo, Lucy. Confía en tu fe y dejarlo. Vale, pues este ha sido totalmente de casualidad, ¿eh? No quiero oírme, hijo, pues me parece a mí. No es demasiado tarde. Su hermana mantiene la clave. Vale, esto es una contestación. Está oscureciendo y nos quedan uno, dos, tres y cuatro personajes. ¿Tú qué decías? A veces nos empujamos a la gente, sin significado. Me lo uso, ¿no? Él está empujando a la gente, sin significado. A veces nos empujamos a la gente, sin significado. No quería ser así. Quiero ser amistad. Quiero pensar que vas con el camp. Bien. Por favor, no me hagas ir. Lo perdiendo, ¿no? Me puso. No es demasiado. Sua hermana mantiene la clave. Lo tenemos. Me ha costado un poquito. Míralo, ahí está. Y a ver qué nos dice. ¿Sabes dónde ir? Ven conmigo. Mi lugar está aquí. Pero es tan tan grande. Estoy dormido. Puedo mantenerlo, pero... Fin. Espera. Fin, no. No, no. ¡Fin! Pero... Pero... Bueno... ¡Conejín! Fin. Pues pensaba que estábamos casi en el final. Eh... Aquello de que Fin se iba... Hacia su descanso. Y... Pues nos lo han vuelto a atrapar. Y del conejo no sé qué pensar. Aunque me da la sensación de que aquí no hay nadie malo. Y volvemos con las cargas. He perdido un poco el Oremus. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo. Así que... Voy a seguir avanzando más porque creo que esto está... Está casi casi finiquitado. Me da la impresión. Si veo que es muy largo lo corto. A lo mejor lo subo todo de golpe, no sé. Según me dé. Vale, volvemos al tren. Sí, sí que te oigo, hijo. ¡Hostia! Scarlett... No puedo ver. Vale, punto de luz, punto de luz. No te preocupes, Fin. Te salgo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Es escuro aquí. Es tan escuro. Tranquilo que ya voy. Vamos. ¡Verdad, Fynn! ¡Scarlet, es yo! ¡Fin! ¡Estoy tan fria! Vamos, vamos Me encanta esto Hay demasiado, Finn Voy a volver No te preocupes ¿Me puedo hablar? Había que estompear a sus modelos No sé por qué Tenía tanto espíritu Aún tengo su último pedazo de trabajo en mi mesa No podía traer a mí mismo al mercado Era un niño tan dulce Se usaba presionar las flores y escogerlas para mí A ver, abuelo Le he dado el dedo de mi padre Vale, 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 vale Aquí la situación es diferente Esto lo podemos considerar foco de luz Así que vamos allá ¿Uno? ¡Pueda, Skull! Vale, nos vamos a tener que dar el paseíto ¿Navaja? Espera, espera ¿Quién ha dicho algo de una navaja? Pues aquí tienes, ¿no? ¿Quién voy a pasar las cosas ahora? Lo siento, padre Lo siento, papá Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí 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 Maldito control Eh... Esto no es un dibujo, pero... Él encantó en sus modelos ¿Estoy? Estoy, estoy ¿Puedo mantenerlo? Es una buena. Nunca lo sabía. Pensaba que me odiaba. ¡Scarlet! Sí, sí. Sí, sí. Vengamos arriba ahora con los buenos sentimientos y hay matones que son matones y punto, ¿eh? Pero bueno, en el contexto del juego vamos a dejarlo con que quería llamar la atención. De fin. Esto no parece un cuaderno de deberes. No sabía que se usaba presionar flores. Vale, flores. Esto ha dicho algo la abuela. Pero vamos, vamos allá. No, claro, es verdad. Son cuatro personajes. Tengo usted, señora. Puede estar perdido, pero su memoria siempre estará aquí. Siempre estará aquí, mamá. Es cierto fastidiar un poco el tono serio y realmente emotivo de esto. Pero lo primero que he pensado cuando ha dicho eso la abuela es... Sí que está aquí y dando un por culo que no veas el niño. Disculpad, voy a intentar mantener el tono serio porque la historia me está pareciendo, si... Si no creo equivocarme, me está pareciendo bastante bonita. Y a ver cómo acaba. Y aunque sí que pueda resultar... No está cubierto en doodles. Aunque sí que puede resultar hasta cierto punto más o menos evidente... No por ello... Le resta sentimientos, sino que lo hace un... No sé, en este sentido un poquito más pesado. Ahora mismo no tengo esa sensación de hostia saber qué pasa, sino la sensación de... Uy, 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 que se ve venir, uy, uy, que se ve venir. Creo que es el tiempo de avanzar. Close el libro. Gracias, señora Lindhurst. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Avancemos. Y aunque estoy diciendo eso de que la sensación que tengo ahora mismo es de que se ve venir... Puedo equivocarme. Uy, qué pasillito. Pero... Por lo menos el juego me transmite sensaciones. Así que, estén lo cierto o no... Me gusta. Estoy haciendo botellas. ¡No puedo hacerlo de mi propio! Está todo lleno de oscuridad. ¡Te odio! Me siento. Déjame ayudarte. Se llama Finland. ¡Dios! 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 Pues señores, creo que no voy a cortar el videó, lo voy a seguir, porque esto tiene una pinta... De que ya casi estamos. Scarlett... ¿Es tú? Es yo. I just want you to know I'm here If you need me or Want to hang out Thank you Or not Or whatever I mean, no pressure or anything I understand Everything seemed wrong After Finn After Finn died I guess I was waiting For it to feel right again But it won't I'd wait for forever We're all here for you I know I'll be back I promise There's something I have to do Well, confirmación de lo que pasa con Finn Ven para acá Que no me fío un pelo Y avancemos Vedo que tanto Scarlet Como Cam Se mantienen con vida Los padres Pues Ya os digo En la descripción Decían Pues que eran huérfanos Así que No están No pienso añadir nada Esto que es Vamos a añadirlo Pues si no No puedo subir Un saltito Ben No puedo alcanzar Scarlet Amor Estoy aquí Gracias Gracias Papá ¡Adiós te vas! ¡Adiós te vas! ¡Papá! ¡Vámonos, cariño! La mamá está esperando. ¡Pedazo de luna! Vamos primero con él. ¡Oh, Dios mío! ¡No la recuerda! No recuerdo lo que se ve... ¡Oh, no, Finn! No lo entendí. Va a estar bien. Puedo ayudar. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos allá! Disculpad que se me ha ido la mano con el mando. ¿Ves? Va a estar bien ahora. Mamá... Bueno, esperemos que esto sirva. Imagino que sí. ¡Hostia, poco cutre, ¿no? Ah, bueno, vale. Vale, muy bien. Gracias, Scarlett. Adiós. 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 Bastante bonita Quizás el fallo ha sido que En determinado momento del juego me he dedicado más a intentar escudriñar Qué narices pasaba y no en dejarme llevar Pero aún así Te queda esa sensación entre dulce y agrio Puesto que se confirma un poco lo que ya veníamos pensando Y bueno, no deja de ser La historia de Scarlet Que necesitaba, por decirlo así, reencontrarse a sí misma Y de alguna manera perdonarse Si lo queréis ver así Y si lo queréis ver de otra manera, pues simplemente Pues que Finn necesitaba llegar a esa luz, a esa paz Y la cosa era tan sencilla como pues Ir a acompañar a sus padres los cuales Él no iba puesto que no les recordaba O en este caso a su madre Una historia muy bonita Como digo Un juego Dulce de jugar Tranquilo Hasta cierto punto satisfactorio Si tengo que decir algo negativo Que lo voy a decir Os diría que Si tenéis la posibilidad de Bueno, si habéis visto Mi gameplay O habéis llegado aquí de casualidad Y lo habéis visto de otra persona Creo que es un juego Esto no tiene rejugabilidad ninguna Yo si en vez de subirlo Yo lo hubiera visto de un youtuber No me lo compraba Las cosas como son Esto no hay más de donde rascar Y bueno Tiene de criticable lo que tienen este tipo de juegos Que la interacción es Muy, muy, muy escasa Te vas dejando guiar Y pues básicamente Lo que tiene de interesante Es la historia En este caso Una historia Bonita Quizás A mi me ha matado Como he dicho antes El estar intentando Retorcerla Y averiguarlo Y entonces Quizás me he matado Un poquito la emotividad Pero Aún así Pues Se hace sentir Durante el juego Se hace sentir en el final Y mientras ibas Iba avanzando Pues Tenías ese nudito De ya verás Ya verás Ya verás En fin Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien De los pocos gameplays completos Que tengo Os diría Que No es el mejor Que he hecho Pero Tal como dije En la introducción Del primer vídeo De esta serie Hacía esto Para relajarme Para Hacer esta historia Para vivir esta aventura Junto con vosotros Creo que lo he conseguido Por lo menos El hecho de Relajármelo Tomármelo con calma Y casi casi Jugar a una historia Como si fuera Leer un libro Nada que ver Mucho mejor un libro Ya os lo digo Pero ha sido muy interesante Muy divertido Y muy La palabra exacta Para mi sería Refrescante Pues nada Espero que os haya interesado Si ha sido lo suficiente Como para que os suscribáis Pues aquí estoy Si no Pues Adelante Si os ha gustado Ya estoy contento Si estáis buscando Este tipo de juegos En este canal Pues ya vais viendo Que es un canal muy random Voy subiendo según que cosas Según Voy pegando cambios No es esto lo habitual Así que Si no queréis suscribiros Lo entenderé Perfecto Si buscáis esta temática Yo no es exclusivamente Lo que subo Así que Gracias por pasaros por aquí Aunque no os quedéis A los que ya estabais Pues Encantado de que sigáis A los que seáis nuevos Si hay alguien nuevo Pues Bienvenidos Y muchísimas gracias Y en general A todos Muchísimas gracias De nuevo Por acompañarme Durante esta aventura Que espero que os haya gustado Os haya entretenido Y os haya tocado Un pelín la fibra Aunque sea que la hayáis disfrutado No me enrollo más Que mis despedidas Son excesivamente largas Como siempre Y nos vemos en la siguiente Un abrazo a todos Cuidaos mucho Un abrazo a todos